Oye que rico chico, llegó la música cubana Mira que yo soy montuno y tengo un canto en mi tierra Mira que yo soy montuno y tengo un canto en mi tierra Soy tan feliz como el sinsonte que me despierta en la mañana Soy tan feliz como el sinsonte que me despierta en la mañana Cuando lanza su canto tempranito en la sabana Mira que yo soy montuno y tengo un canto en mi tierra Mira que yo soy montuno y tengo un canto en mi tierra Yo soy muy buen cafetero y rompo un rompon cualquiera Yo soy muy buen cafetero y rompon rompon cualquiera Canto un son a mi pueblo y un buen bolero a cualquiera Mira que yo soy montuno y tengo un canto en mi tierra Mira que yo soy montuno y tengo un canto en mi tierra Yo vengo del monte adentro donde la gente es más pura Yo vengo del monte adentro donde la gente es más pura Lo digo claro y sin duda Soy guajiro Mira que yo soy montuno y tengo un canto en mi tierra Mira que yo soy montuno y tengo un canto en mi tierra Montuno y tengo un canto en mi tierra Oye marca registrada Wilfredo García Montuno soy de donde canta el simson Montuno soy de la carreta y del carbón Montuno soy porque mi canto es amor Montuno soy dale que dale que dale Montuno soy dale que dale mi som Montuno soy dale que dale que dale Montuno soy dale que dale Guajirito soy, guajirito soy, guajirito soy, guajirito soy, mira que yo soy montuno y tengo un canto en mi tierra mira que yo soy montuno y tengo un canto en mi tierra